Ahora vamos a ver cómo funciona el puntillo. Selecciono el compás, presiono Enter, ahora tecleo el 7 para que me de una blanca y puedo ponerle el puntillo ya sea aquí en el panel, cuidado que este es el puntillo y este de acá es el staccato, pero también lo puedo seleccionar con el punto del teclado en la computadora. Ahora pongo un Do y ahí ya quedó la nota con el puntillo. Ahora presiono Command flecha derecha para irme al inicio del siguiente compás. Ahora voy a poner una negra que es un 6 con puntillo y un Do. Ahora qué pasó ahí? No me lo puso como puntillo, me lo extendió, lo ligó a una corchea. Muchas veces se corrige dependiendo de lo que pongamos después. Por ejemplo, si aquí vuelvo a poner otra negra con puntillo, ahí se corrigió. Voy a quitar el punto para llenar el compás. Lo que podemos hacer para evitar eso es seleccionar la nota, en este caso la negra, el puntillo, pero antes de presionar el Do tecleo la letra O y aquí podemos ver que se activó este símbolo que significa Force Duration, es decir, que va a obligar a que se escriba de la manera que lo puse. Si ahorita ya pongo el Do, queda como puntillo en vez de la ligadura. Me voy al siguiente compás, quito la O y lo vuelvo a poner. Presiono Escape. Y si nosotros aquí tenemos un caso como este que lo queremos corregir, puedo borrarlo y comenzar de nuevo, pero lo que también puedo hacer es simplemente seleccionar la nota, presionar U que significa Untie, la O para obligar a la duración, y el puntillo. Es un poco más latoso, pero bueno, también ya cuando se acostumbran es relativamente rápido. El comando de U es este, el de las tijeras, aquí donde dice Scissors U, que supongo significa Untie, porque aquí está Tie, arriba, y aquí Untie. Según yo, la verdad no recuerdo en el manual cómo viene. Para añadir más puntillos, selecciono la nota, y tecleo ALT, punto. Y ahí puedo ciclar entre los diferentes puntillos. Recuerden que lo que también puedo hacer es poner una nota, Enter, un 5 para una corchea, Do, y ahí lo que puedo hacer es con las teclas de ALT, SHIFT y la flecha derecha, puedo empezar a expander el valor de la nota. Y le puedo seguir. Ahorita lo recordé porque estábamos viendo cómo el puntillo va expandiendo el valor. Algo más que podemos hacer es seleccionar una corchea, le pongo el puntillo, y me forma este ritmo. Corchea con puntillo, y el 16avo. Incluso lo puedo poner en todo un compás, en toda una serie de notas. La selecciono todas, y presiono el puntillo. Y se ponen todas. Y si nos vamos al menú de Write, aquí abajo en Notation Options, Command-Shift-N, Control-Shift-N en la PC. Aquí donde dice Note Grouping, podemos ver algunas funciones, algunos ajustes que tienen que ver con el puntillo. Aquí revisenlos y ponganlos o cámbianlos a su gusto. Y estas son algunas maneras de cómo trabajar el puntillo en Dórico.